Bien, los tres componentes más importantes de los precios de los carburantes al por menor, en los surtidores de las estaciones de servicio, son los impuestos, que es el factor más importante, que el 50% del precio en el surtidor corresponde a impuesto, tanto de impuesto especial, IVA, impuesto de venta minorista. El segundo factor es el coste del producto, el coste de la gasolina o el gasóleo, que el precio es variable en función de lo que varían las cotizaciones en el mercado internacional, según la coyuntura de oferta y demanda. Y también en este factor del coste del producto influye muchísimo el cambio euro-dólar, porque la gasolina y el gasóleo en el mercado al por mayor se compran y se venden en dólares, y en cambio en el surtidor se venden en euros. Por lo tanto, como hemos vivido desde los máximos que se alcanzaron en el año 2008 hasta ahora, que se han superado, se ha apreciado el dólar, quiere decir que nos tenemos que gastar más euros para pagar el mismo litro de gasolina con respecto al año 2008. Y el tercer componente es toda la parte de los costes de almacenamiento, el transporte final al punto de venta, los gastos comerciales, de comercialización, el mantenimiento de reservas estratégicas, la adición de biocombustibles, son factores todos que conforman el precio final, junto con el margen de los mayoristas y el de los minoristas. Sin embargo, sí que habíamos visto también el margen que se había reducido en un punto porcentual desde las cifras de 2008, creo que era de un 12,1 o 11,1 más o menos. ¿Cómo se está viviendo esto para los vendedores? El margen que tienen los operadores mayoristas es del 1%. Por lo tanto, también hay poco margen de maniobra a los operadores con ese pequeño margen. Cuando varían los costes, ellos poco pueden hacer. La CNE, que es la que supervisa a nuestro sector, acaba de publicar hoy un informe en el que recoge esa bajada de márgenes que se produjo en el año 2008 hasta la actualidad. Y también te quería preguntar, en este caso parece que la tasa impositiva ha subido, si no he entendido mal, según el informe de la CNE, del 45,2% de 2008 hasta ahora un 50%. Desde algunas asociaciones se ha estado reclamando que esa carga impositiva es demasiado alta para un producto tan estratégico para la economía como es la gasolina, ¿cómo lo estáis viendo desde la asociación? Sí, bueno, la primera fue en el año 2009, que subieron el impuesto especial. El año pasado tuvimos la subida del IVA de dos puntos. Y ahora, a partir de enero, tres comunidades autónomas han ejercido su potestad de subir el tramo autonómico del impuesto de venta minorista. La asociación es respetuosa con las decisiones de los gobiernos con respecto a la política fiscal y podemos decir al respecto, creo que una vez que han decidido poner esas cargas fiscales, a pesar de la gran trascendencia que tiene como producto estratégico, vemos difícil en que se revise. Sobre todo si tenemos en cuenta también que en España es verdad que tenemos una de las fiscalidades más bajas en los carburantes con respecto a la media europea. Mira, por último, quería comentar desde la asociación, desde un punto de vista en una época en dificultad económica en la que constantemente se lanzan mensajes de reactivar el consumo, ¿hasta qué punto esta subida de la gasolina va a afectar, a pesar de que el gasolio esta vez sí que se ha mantenido, sobre todo en el encarecimiento de productos, transporte, etcétera? Sí, el que tiene mayor influencia en la vía económica es el gasolio, porque todo el transporte profesional se hace con gasolio y no con gasolina, la gasolina es más de uso privado. Preocupación, porque lógicamente el encarecimiento de los precios energéticos y de los carburantes pues tiene un impacto en el IPC muy grande y, bueno, pues lógicamente tiene subida de precios, suele significar caída de consumos y, por lo tanto, por los propios operadores no es buena señal que los precios suban porque los consumos en el futuro pueden verse afectados y la actividad económica pues también, por lo tanto, pues miramos con mucha preocupación estos efectos porque somos los primeros sufridores de los mismos también. Gracias. 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 Gracias.